¡Está claro! Con el bonsai, ¿será que lo muevo? Antes de que comencemos a conversar Bueno, vamos a dejarlo y así nos floreamos ¿Puedo hacer la introducción completa del programa? Bueno, porque hubo una pequeña pausa Y entonces pensamos que ya ibas a entrar con la vecina ¿Te faltó algo? ¿Qué te faltó? ¿Ves estas pausas? Bueno, la gente hace pausas cuando habla y cuando conversa Pero cuando yo normalmente, cuando decimos esto Me faltó decir Radio Caracas Radio Me faltó decir que no tome ninguna emisora Me faltó decir que esta emisora tiene 91 años Me faltó decir que nos consiguen en RCR 750 Y TUNING Cuando se dice TUNING Es verdad Ah, claro No, no, tenemos tres años Cumplimos tres años aquí, mujer Es correcto José Domingo Ricardo Antonio de la Coromoto Buenos días Muy buenos días Y buenos días a todos nuestros amigos Que en este momento nos escuchan El examen El examen El examen El examen El examen Otra vez Venezuela va a ser evaluada por el mecanismo Del examen periódico universal Y como decía tu vecina Este el cirugía ¿Quién? La tenemos raspados Bueno Pero bueno Vamos a salir raspados Tú sabías que en 2011 hubo el primero Y en 2016 hubo el otro Si es cada cuatro años Yo me imagino que nos hubiese correspondido presentar ese examen O al régimen le hubiese correspondido presentar ese examen En 2020 Lo habrán suspendido por la pandemia Por el confinamiento Y por eso se celebra ahora en 2022 Lo cierto es que son 193 países miembros que mandan Incluso hubo países que mandaron sus preguntas con algo de antelación Para esta actividad que va a ser hoy Y que va a ser transmitida en vivo En inglés y en español Y bueno La que ya en las otras oportunidades Le irán a preguntar al régimen Si cumplió con las recomendaciones pasadas Porque lo que ocurre es que Hacen una serie de preguntas Evalúan los informes Sobre la situación y las condiciones de los derechos humanos en el país Todas estas denuncias que están Y que han venido recogiendo Cerca de 200 organizaciones No gubernamentales Y que han aportado información importante Sobre esta situación que vivimos en Venezuela Y estos países miembros Hacen algunas recomendaciones al régimen Que es lo que creo que van a evaluar hoy Si estas recomendaciones fueron Acatadas En los dos exámenes anteriores Y si no Bueno Otro regañito Y nos vemos entre cuatro años Y sigue el festín de la violación de derechos humanos Claro Bueno pero Yo no sé si esto unirlo con esto que estamos esperando De la Corte Penal Internacional Sin embargo Recuerda que Karim Khan Extendió el plazo Y para abril Es que Que el régimen tiene que responder A una serie de 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 preguntas Y de informes Que Que Para ver si prospera o no El caso ante la Corte Penal Internacional Pero me imagino que esto debe ser Esto Este Así debe ser el examen Cada cuatro años presentas Si aplazas Te dan chance Si no asumiste las recomendaciones No sé si habrá sanciones No creo Pero El mundo ha cambiado tanto En todos los órdenes No se podrá cambiar un poco Esa dinámica Porque De los tiempos Sí, claro Sí Debería cambiarse la dinámica de los tiempos Pero también los conflictos La situación está tirante Y lo digo precisamente Insisto en lo de Rusia Ucrania Donde Hay información De que Estados Unidos Ya se prepara Para El envío de 8500 soldados Que estarían listos Me está llamando el profesor Alzuro Que es nuestro invitado de hoy El profesor Alexio Alzuro Y voy a pedir a Katherine Que me ayude Que me ayude con la llamada Lo cierto es que Bueno Estados Unidos ya se prepara Entonces El mundo ha cambiado Pero los conflictos Pareciera que no Domingo Las tensiones siguen Bueno Vamos a correr Corremos Pero lo que te comentaba Que ya hay países Que habían enviado sus preguntas Con antelación Para este examen que es hoy Y que presenta Delcy Rodríguez Como Suecia Eslovenia Liechtenstein Que te recordaba Que este es el lugar En donde Claudia Díaz La ex enfermera de Chávez Adquirió la nacionalidad Adquirió la nacionalidad La nacionalidad No Que no era la nacionalidad Sino que tenía inversiones En linches Claro Pero bueno Y eso está previsto Para hoy Pero ayer también Mingo Hubo el consejo El consejo federal De gobierno En Miraflores Delcy Rodríguez También estuvo allí Manuel Rosales Estuvo allí Pero estuvieron todos Los gobernadores De la oposición Estuvieron presentes También Carmen Meléndez Estuvieron presentes Los alcaldes Y por supuesto Los gobernadores Opositores Alberto Galíndez De Cogede Morel Rodríguez De Nueva Esparta Manuel Rosales Del Zulia Y Sergio Garrido De Varinas Que es el que fue recién electo El que resultó electo El pasado 9 de enero Les ofrecieron Algunas cifras Para tratar de activar Sus estados Para que sus estados Comiencen a Y también se habló De unas inversiones Un dinero Que va a destinar El régimen Para Para reactivar El servicio El servicio De agua Y hay unos montos Que también van a destinar Para Electricidad Gas Y todo eso Se planteó ayer En el En este Consejo Federal De Gobernaciones ¿No? Van a invertir Un aproximado 25% En vialidad En electricidad En gas Y en desechos sólidos Porque hay urgencias Según el régimen Para atender Todo Y tratar de mejorar Estos estados ¿No? Interesantísimo Interesantísimo Yo la verdad Es que veo estas cosas Y entonces lo uno Con el referéndum Revocatorio Ah, yo pensé Que iba a decir Esto se está acomodando Bueno, eso lo dicen Eso lo dicen Algunas Algunas personas Que sienten Que esto se está acomodando Bueno, vemos Que hay un poquito De dinero Que están sacando Que van a inyectar Para tratar de recuperar La caótica situación Que se vive En el interior 5 de enero Y inyectó Inyectó a los bancos Mucho dinero No sé si el liceo Que tenemos aquí Al frente de la emisora Será centro De recolección De recolección De firma Pero cuando llegábamos Esta mañana Ya lo veíamos Con algunos Militares ¿No? Recordemos 1200 máquinas Ya están desplegados Los equipos Para esta recolección De firma Express Una recolección De firma Express Que hay un titular En la voz de América Que decía Que revocar a Maduro Es un proceso Express Que nació Fulminado Es que fíjate Lo que ocurre allí Cuando se aprueba Esa figura De referéndum Revocatorio Las asambleas Que ha habido No han legislado Sobre el particular Es decir No existe Un marco legal Se dice Que es un derecho Constitucional Es un derecho Que solicitamos Nosotros los ciudadanos Y deben existir Condiciones Para que se apruebe Ese derecho Constitucional No es un derecho Como el libre tránsito Es un derecho Electoral Entonces Se ha dado La potestad Se ha cedido La potestad En consecuencia A que sea El Consejo Nacional Electoral Que con su discrecionalidad Es quien coloca Las normas Pues no queda otra Pues ¿No? Entonces ¿De quién es el Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué es lo que Se está pretendiendo Hacer con esto? Pues ¿No? Claro Pero El enfoque entonces Es a las elecciones De 2024 Que todas son fraudulentas Todas estas elecciones Son fraudulentas ¿De quién es el Consejo Nacional Electoral? Escuchaba por allí Que hay mucha gente Dice que sigue Obedeciendo las órdenes Del régimen De Nicolás Maduro Sin embargo Sin embargo El rector Picón Decía que no se podía Garantizar Que es una cosa Que además Ya lo lanzan Como unas señales De alarma No se puede garantizar El secreto De las personas Que participen El 26 de enero Y esto lo uno A la amenaza De Diosdado Cabello Que ayer decía Que él va a pedirle Le va a exigir Al CNE La lista De los firmantes Del revocatorio Incluso Que ya lo veníamos Escuchando La gente no tiene Memoria corta En cuanto a la lista Tascón Y recuerda Todas las consecuencias Que eso acarrió De las personas Que firmaron Y Diosdado Cabello Asegura Que bueno Que él va Va a solicitar Al CNE Estas listas Eso lo hizo Durante una rueda De prensa Del PSV Y además Indicó Que la oposición Tiene derecho A reactivar El revocatorio Pero el PSV Tiene derecho A acudir Ante el Consejo Nacional Electoral Para solicitar Quienes están Haciendo precisamente Esta petición De revocatorio Y van a desplegar Entiendo que van a desplegar Algunos De sus Partidarios Por alguno De estos centros Para Para revisar Que todo se haga Según la ley Palabras textuales De Diosdado Cabello Sí Porque tú le preguntas Tú abordas A cualquiera De estos Sobre todo Picón y Márquez Con relación A algún reclamo Específico Entonces No, no Eso no tiene Nada que ver Eso no es con Nosotros Eso no es con El Consejo Nacional Eso es con Las autoridades competentes Eso es escurrir el bulto Porque ¿Cuáles autoridades competentes Si no hay legislación Sobre el particular? Inclusive Imagínate el Mondongo jurídico Donde estamos Y seguimos Corriendo la ruga Pues, ¿no? ¿Y tú crees que mañana Va a haber Entonces mañana Sí se recolectan Las firmas Es un show Y no da chance En ese lapso De dos horas Porque además Algunos de los analistas Aseguraban que No anda O de las personas Que promueven Esta idea Del revocatorio No ha dado chance Para explicarle a la gente Cómo es el asunto A lo mejor No te lo extienden Mujer Pero yo no sé ¿Tú crees que lo extiendan? Yo no creo Aquí van a ser Aquí van a ser Porque es 20% De los votos Que sacó Maduro En la elección fraudulenta De Maduro Del 2018 ¿No? Entonces cada estado Tiene que ¿Cuántos votos Sacó Maduro Por cada estado? Entonces el 20% En cada estado O el 20% de más Que ya ayer Te comentaba la cifra Tienen que firmar Cinco personas En un minuto Para alcanzar Lo que se preste a esto Es bolsa Bueno Bolsa Ahorita que dices Bolsa Vamos a escuchar ¿Qué te parece Lo que ocurrió ayer Cuando Biden Un colega Le preguntó Si la inflación Tremendo pregunta La pregunta fue fabulosa Que si la inflación Iba a ser utilizada Como un mecanismo Político ¿No? Katherine Debe tener Por allí el video Y la respuesta Que dio Biden Que se hizo viral Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Gracias Gracias ¿Tienes que juega Un lugar político Es un gran aspecto. Más inflación. Qué súper sonido. El periodista pregunta, ¿cree que la inflación es un activo político antes de las elecciones? Y a Biden le molestó tanto que le ha lanzado su palabrota. Le sacó la mamá. Le sacó la mamá. Que me recordó mucho a Jaime Lucinchi cuando el colega... Ah, ¿cuál es mejor eso? Sí. Se ve que hay mandatarios que de repente pierden la paciencia. Pero a Biden le salió el chavismo. Oye, Mingo, ¿sabes qué me preocupa? ¿Sabes que yo tengo familia en Estados Unidos y mantengo comunicación con ellos? Me han estado comentando que ya hay incluso empresas que han bajado producción, por ejemplo, la comida de perros no se consigue porque no han llegado los insumos, los barcos no han podido descargar materia prima. Entonces estamos viendo una situación en Estados Unidos donde, sí, 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 la situación, la inflación comienza a escalar unos puntitos, nunca como la nuestra, pero hay desabastecimiento de algunos productos, a lo mejor no tan básicos como pasamos en nuestro país, pero lo cierto es que Biden perdió la compostura ante esta pregunta. Cierro con esto porque tenemos al profesor Alzuru. Hay una información en la que aseguran que el INAC autorizó vuelos directos entre España y Venezuela. El INAC publicó un comunicado en su cuenta Twitter para informar sobre la medida. ¿Plus Ultra? Probablemente, probablemente, y no, 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 yo esto tengo que mencionarlo porque esto acaban de publicarlo. Venezuela, uno de los países más corruptos de América Latina. El Transparencia Internacional publicó hoy su índice de percepción de corrupción 2021 y Venezuela ocupa el primer lugar como el país más corrupto de la región. Con esto sea Romingo para darle paso a nuestro invitado. Que es el profesor Alexis Alzuru. Bueno, mujer, juicio, fundamento, portate bien y será hasta luego. Hasta luego. Vamos a máster. Enseguida regresamos por todos los medios. Con Lindo.